Excelentísimo señor Presidente, bienvenido a la Biblioteca Nacional de la República de Corea con este mapa de Corea de 1735, que aunque con algunos precedentes, no es decir, 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 constituye el primer mapa sin ser, no es decir, no es decir, no es decir. La Biblioteca Nacional de Corea 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 de La locura de la época 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 de los Estados Unidos y suficientemente, pues ya está, ya está. Gracias por ver el video.